...es que tienen para ti sueños y los vacíos. Ay Dios mío, Dios mío, mi niña, mi niña, mi Dios mío. Es un beso. Sal, mi amor, no te pongas nerviosa. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Guapa, mi niña! ¡Guapa! 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 ¡Guapa, guapa! ¡Guapa, guapa! ¡Golanda! ¡Golanda! ¡Que querés para allá, Yolanda! ¡Golanda! ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Guapa! ¡Guapa, guapa! ¡Io mismo! ¡Guapa, guapa! ¡Golanda! ¡Gracias!